...cuya casa fue destrozada por el agua. Perdí los ahorros de toda mi vida, lamenta con la mirada perdida. Ya no tengo nada, dice este residente. El parte oficial, actualizado diariamente por el gobernador del estado, apunta a una tragedia humana de grandes proporciones. Los daños a la infraestructura dificultan las labores de búsqueda. Mientras, en el agua y desde el aire continúan los rescates que han puesto asientos a salvo. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA, ha confirmado fondos adicionales por el desastre en cinco condados y por ahora da refugio a casi 400 personas. Si ya les indicaron que pueden regresar, háganlo de una forma segura. Si no les han indicado que pueden regresar a sus casas, que por favor hagan caso porque la amenaza puede que continúe. Y es que las poblaciones afectadas están en vilo ante la llegada de más lluvias. Un pronóstico de riesgo moderado, con precipitaciones de entre una y dos pulgadas cada hora en áreas que ya se habían inundado. Lo que tienen alerta máxima, especialmente a vecindarios enteros que se ubican junto a Ríos.